Tiene dos títulos de Europa, Abigail Medina y Sándor Martín y tantos y tantos combates que también tampoco vamos a empezar a hablarlos porque si no nos tiraríamos aquí mucho tiempo hablando de los combates españoles. Bueno, pues comienza este combate entre Ángel Moreno y el boxeador mexicano José Rivas. Ángel Moreno, para el público que no le conoce de manera, es un boxeador con una técnica muy depurada, muy rapidito, con muy buenos fundamentos técnicos, para que la gente sepa qué bien hay, le ha pasado la mano. Y luego José Rivas, bueno, pues un boxeador mexicano, como decimos, acostumbradísimo a guerrear con cualquiera. Por tanto y por consiguiente la pelea es muy interesante. La verdad que Ángel Moreno es un boxeador muy técnico, es un boxeador que domina muy bien también la distancia. Me gustan mucho esos desplazamientos típicos de los boxeadores que entrenan con Tim Rodríguez, que hacen esas diagonales, que hacen esos side-stayes hacia atrás, se hace lateral también, trabaja muy bien esta mano adelante y vemos el boxeador mexicano que viene con su carta de presentación como el típico boxeador mexicano, buscando ese centro del ring, haciendo basculaciones del tronco y siendo un boxeador netamente ofensivo. Sí, ya, 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 tiene que tener cuidado Ángel Moreno porque le ha tirado ahí una derechita por un poquito volada, con mala intención José Rivas el boxeador de México, pero como decimos Ángel Moreno, ya lo ven, que bonitos pasos hacia atrás y como lo ha dejado ahí fuera de la distancia, lo que pasa es que lo que decimos siempre, no está muy bien ahora, pero hay que ponerle un poquito de respeto porque si no el mexicano te puede pasar por encima. La verdad que los boxeadores mexicanos ya los conocemos, son boxeadores que ponen mucha presión al combate, que continuamente están intentando dominar ese centro del ring, que buscan esa media y corta distancia donde meten muchos golpes, ganchos al tronco, colchones a la cabeza, sobre todo golpes curvos y Ángel Moreno sí tiene que poner un poquito ese resto de izquierda, sobre todo recibirle con ese resto de derecha y esos desplazamientos que hace y el dominio de la distancia, sobre todo no dejar que pase más tiempo porque el boxeador mexicano si no se puede venir un poquito hacia arriba. Bueno, pues ahí tenemos el combate tirando a la derecha. Ángel Moreno es un boxeador muy técnico y lógicamente tiene que mantener a raya, a distancia al mexicano, intentar trabajarle con el jab y evitar el cambio de golpes, principalmente sería lo adecuado. El árbitro, el polaco, Lese Jankowiak, este título de la Organización Mundial de Boxeo, el título latín, un título intermedio, el ganador seguramente que va a incorporarse a lo alto de las listas, por lo menos entrar entre los 20 primeros del mundo, más o menos es el botín inicial, luego queda muchísimo camino para llegar a hacer un mundial, pero bueno, es un primer paso y sobre todo ganar a José Rivas es algo muy importante. El título está pactado a 10 asaltos y de momento, bueno, pues yo creo que este primer round claramente de tanteo, no de tonteo, sino que se están lanzando ya golpes con seriedad. Buen apunte porque efectivamente están los dos mirándose, pero cada uno de alguna manera enseñando un poquito lo que tiene y me preocupa un poco, le veo bien a Ángel Moreno, pero me preocupa un poquito como que no le termina de frenar en esos ataques que por ahora son aislados y no me parecen peligrosos, pero que a medida que pueda ir avanzando el pleito se puede complicar. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. A veces hay un momento determinado que te cuesta entrar un poquito en el combate. Vamos a ver si escuchamos las esquinas mientras vemos la repetición de esa derecha. Iván Zin, quédate esta vaselina siempre. No oímos la esquina. No sé si es la luz o parece que tiene un poquito de arañazo, pero yo creo que debe ser el... Sí, ha debido ser algún golpe. Me está molestando, está cerrando el ojo izquierdo, pero vamos, gajes del oficio. Tampoco creo que vaya a ser determinante. Como se lo ha tocado, lo que siempre decimos, lo que no queremos más Jorigo, concepto, es que de repente haya cortes, sobre todo en un primer round, o que bueno, esto es un deporte de contacto, y efectivamente con las cabezas, que ha habido un momento que lo ha visto muy bien, que se ha llamado la atención, porque nadie lo haya hecho de forma antideportiva, pero a veces cuando atacas metes un poco la cabeza, y ahí es donde tiene que... Ahí, ahí, ahí. Hay un cabezazo otra vez, sí. Sí, un cabezazo. Tienen que tener cuidado, eh, tienen que tener cuidado, porque entra sobre todo el mexicano, cuando va, va al frente José Rivas, y tira con todo, eh, en sitios peligrosos, y ahí tiene que bosearle un poquitín, como decimos, eh, no tigre, eh, Moreno, que tiene nivel Ángel Moreno como para hacerlo. Especialmente, yo creo que tiene Ángel Moreno, tiene que imponer su ritmo de combate, no dejar al boseador mexicano que trabaje con ese jab, que se acerque tanto. Ángel Moreno es un boseador muy rápido, de mucho desplazamiento, sobre todo al lateral, para dejarle fuera de distancia al boseador mexicano, porque si no le puede complicar, ya que, como sabemos, estos boseadores, sobre todo al inicio de cada salto, son boseadores muy peligrosos, porque salen a buscar ese centro rim, y son boseadores netamente ofensivos. Cuidado que están ahora mismo en el infighting, ya saben, en la media y corta distancia, la famosa distancia del dinero, donde las balas llegan, y ahí hay que andar listo, y ahí es donde suelen estar súper cómodos, hay que salirse de las cuerdas, bueno, ahora la contra de Ángel Moreno, hay que salirse ahí un poquito de las cuerdas, porque, insisto, normalmente el boseador mexicano se siente muy cómodo en ese tipo de intercambios. La verdad que sí, que efectivamente es el típico boseo mexicano, Ángel Moreno también le vemos que se siente cómodo, es un boseador fuerte, es un boseador rápido, es un boseador preciso, pero debe fundamentar su boseo en lo que se caracteriza en él, que es el desplazamiento, el trabajo con ese jab, el boseo de contraataque, él es mucho más rápido que el boseador mexicano, y debe dominar continuamente la distancia, como se está haciendo ahora, hacerle fallar, y luego conectar golpes de contundencia, y hacer otra vez el desplazamiento para ampliar la distancia. La verdad que José Rivas es un hombre con una gran experiencia, porque tiene derrotas, pero es que se ha enfrentado, por ejemplo, con un excampeón mundial, con José Argumedo, campeón del mundo del peso mínimo de la IBF, con él perdió, y en su penúltimo combate antes de esta contienda que está llevando a cabo hoy ante Ángel Moreno, ha perdido, pero por decisión dividida de los jueces, en un combate muy igualado, con Gilberto Parra, un hombre que llegó a disputar el título mundial a Doni Nietes, el magnífico boseador filipino. Quiere decir que José Rivas, pues no le asusta el ambiente, no le asusta Ángel Moreno, no le asusta nada. Como hemos dicho en multitud de ocasiones, solo que en este caso nos afecta a nosotros, cuando decimos Mario Iberdo, que ha peleado en México y tiene sus derrotas, sus victorias, siempre nos acordamos del Sidi Salido, que ha sido campeón mundial durísimo, con un montón de derrotas, porque hay hasta los boseadores desconocidos, y le ganó a uno, en fin, que no sabía ni quién es, pero claro, luego le ves como ahora José Rivas, y dices, cuidado, a este hay que ganarle. Efectivamente, porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir muchas veces a México, hemos visto muchos boseadores mexicanos, en México la gente entiende boseo, la gente practica boseo desde temprana edad, hay boseadores que bosean desde los 9, 10 años, y cuando llegan a esta carrera ya, con a lo mejor 15 combates, a lo mejor han perdido 5 veces, pero realmente son grandísimos boseadores, y han perdido con gente muy importante dentro del mundo del boseo. Efectivamente, bueno, la pelea que ahí está, de momento, nivelada, ligera ventaja, podríamos decir, para Ángel Moreno, con esas buenas esquivas, aunque le está llegando el mexicano también, con algún golpe, tiene que tener cuidado Ángel Moreno. Los más precisos han sido, yo creo que de Ángel Moreno, lo que ocurre, que esto es en el segundo asalto. Se ve que tiene mucho peligro el boseador mexicano. Bueno, muy cariñoso Timín, ¿eh? Bueno, son las tácticas que utiliza para provocar la mejoría en el siguiente asalto a su pupilo. Lo que sí tiene claro es que Ángel Moreno no debería en este tercer asalto, que comienza a quedarse ahí. Las esquivas están bien, pero en caso de necesario no abusar de ellas, porque en un momento de equivocación te llevas un palo, y nunca sabes si el palo te pone en posición horizontal, o te lo tragas. Sobre todo subir un poquito más las manos cuando está con la espalda apoyada en las cuerdas, porque el boseador mexicano entra con mucho ímpetu, con la cabeza, y ahí puede venir un corte, y en estos primeros compases del combate un corte puede ser decisivo y trascendental, como hemos visto en los combates anteriores. Bueno, pues estamos en el tercer asalto, le hace fallar muchísimo. Como decimos, ya lo hemos comentado al principio, para que supieran los aficionados que no conocen a Ángel Moreno, que este técnicamente está muy bien dotado, y lo que tiene que hacer es eso. Lo único, no arriesgar el exceso, porque hay, como decimos, si se mete ahí en esto, hay que rápidamente buscar huecos, porque hay peligro. Vaya cruce de golpes ha habido ahí, los dos con un crochet. Muy peligroso. Ángel Moreno, como hablamos e insistimos, sabemos que bosea mucho mejor que el mexicano, no puede entrar en su terreno, tiene que dominar esa distancia, hacer que el boseador mexicano se ponga un poco nervioso, que vaya más al frente, porque cuanto más al frente vaya, cuanto más acelerar las acciones el boseador mexicano, más provecho le va a sacar al boseador Ángel Moreno. Sí, porque Ángel Moreno es un boseador de contragolpe, es un púgil que te puede esquivar y te puede contragolpear con mucha eficacia, pero desde luego no dejar llevar la iniciativa al mexicano, evitar, si es posible, el cambio de golpes, donde el mexicano se desenvuelve muy bien. Claro, lo que le pasa es que el mexicano ya empieza a ponerse un poco nervioso, porque es que no le coge, le está tirando muchas manos, y como es tan hábil Ángel Moreno, la verdad que tiene unas esquivas además muy naturales, digamos que ese pasito atrás lo ha hecho es precioso, es un par muy natural, se da más y otra y otra y otra y otra, y el mexicano, bueno, pues le tiene algún problema, ahí sin embargo le ha metido una buena derecha al mexicano, Ángel Moreno le cita la batalla, y lo que tiene que hacer yo creo es marcharse, lo que le pedía un poco Manuel Barrios, ahí no te quedes, porque ahí te puedes llevar lo que no quieres. Y luego sobre todo tener orden, esa mano derecha del mexicano que la está tirando con mucha luz. Ya la ha cortado, accidentarse, un choque de cabezas accidental, quiere decir que si pasan del cuarto a salto, tendrán que ir a las cartulinas, si es que ese corte de Ángel Moreno le impide continuar la pelea, la verdad es que llueve sobre mojado, veíamos que tenía esa pequeña inflamación, ese enrojecimiento, y ahora se ha abierto. Estábamos diciendo, que Ángel Moreno es un gozador muy habilidoso, pero la distancia media y corta tiene la mano izquierda muy abajo, aunque tiene el hombro un poquito subido, pero el gozador mexicano entra mucho con la cabeza y en esa línea es la que le ha cortado. Y ya le ha puesto nervioso, le ha puesto nervioso con un par de manos a Ángel Moreno, porque claro, te vas, lo que lo has comentado y lo dice Manuel Verón hace muchas veces, no es que no, estás acostumbrado, pero la tensión se te va un poco, porque notas que la sangre te va bajando, te pone el mal nervioso. Además, se está moviendo continuamente, la sangre está saliendo, entonces, te salpica, a veces te quita la visión y sobre todo, como hemos hablado, te quita la concentración de la tensión, te debía esa tensión del combate a veces al sangrado y sobre todo, que es muy molesto tener sangre en el desplazo. Y sobre todo, la preocupación que te pueden parar las peleas en cualquier momento. Si escuchamos la esquina de Ángel Moreno. No, no, no quiero parar. Necesito un besito que es el voto. Un besito y un besito y un besito y un besito que la gente me importa, ¿eh? Un besito y un besito lo que ha querido. Ahí. Tenemos que trabajar con él y cortemos gracia ya, ¿vale? Espérate, no te muevas hasta que yo te diga. Tengo que dejar la vestida. ¿Quieres agua, Ángel? Bájame la distancia que te va a trabajar este corte, ¿eh? Tenemos que salir del cuarto rango. No te muevas, déjame aquí. Mal sitio, ¿eh? Mal sitio, es peligroso. No tiene buena pinta. Cierrame bien. Bucal, 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 bucal. Ha dicho, tienes que aguantar este cuarto salto porque si pasa este cuarto salto va a pasar a las cartulinas, ¿no? Irían a las cartulinas y... Si es que el árbitro decide parar la pelea que tiene muy mala pinta el corte, ¿eh? Tiene mala pinta el corte. De todas maneras, lo que siempre decimos con el tema de los cortes, al no haber una reglamentación estricta en cuanto a medidas de corte, etcétera, y lugar, ahí depende mucho del médico. Nosotros, por la experiencia que tenemos, creemos que es un corte malo, malo. No sabemos si lo podrá atajar Tini. Vamos a confiar en que Tini Rodríguez estuvo en el curso de Katman, de Oscar Guzmán y que haya cogido esos conocimientos y bueno, vamos a confiar en eso. Sí, sí, por eso, que se trabaja muy bien hemos visto a gente efectivamente, que trabaja en ese momento, ha estado tranquilo ahí, no se ha puesto nervioso, con mucha calma que es muy importante, pero no es menos cierto que el corte en el párpado siempre les decimos si es la ceja, si está un poco ladeado, si es pómulo, pues aguanta mejor, pero claro, párpado. Sí, es un poco peligroso la verdad y los médicos y el árbitro en cuanto lo ven muchas veces deciden pues eso, no arriesgar más y parar el combate. Bueno, de momento el corte hemos visto muchas veces cortes que no han ido a más, vamos a esperar que sea así, lo que sí tiene que hacer Ángel Moreno insistir ahora mucho en estos próximos asaltos, hay que ganarlos porque en el caso de que te paren la pelea y vemos a las cartulinas y conviene tener una ventaja, no decir, no, ahora al final voy a apretar, no, tienes que apretar y ganar estos rounds, como parece que los está llevando a cabo con su buena técnica y esa entrada y salida que es lo que tiene que hacer Ángel Moreno. Otro cabezazo, es que se está dando el bolsador mexicano el árbitro le debía de llamar la atención porque entra con la cabeza ya de una forma de cara. pero es que sobre todo es el mexicano ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo. El mexicano de acuerdo trabaja un poco en la cabeza y es el que está un poco haciéndole un lío a esta grabación y como ves ahora la ha cogido por una izquierda porque como yo creo que está Ángel Moreno pendiente ya de todo menos casi de lo que porque había empezado el combate dominando casi pero bastante cómodo en el público que se viene arriba que le anima porque es un momento malo en el que vemos que el público Ángel, Ángel, Ángel gritando, animando al bolsador español que ha visto cómo se está tocando y eso lo anima al rival a intensificar un poco las acciones y a ver si es capaz de darle un poco la vuelta al play-to. Sí, y de boxear con esos golpes rectos con ese jab de izquierda con ese 1-2 que a veces son los golpes más sencillos en el boxeo pero son los más efectivos desde atrás tiene un corte hay que dejar pasar ese saltito ahora para que le vuelvan a curar y con ese resto de izquierda con ese 1-2 con el desplazamiento hacia atrás de los laterales le puede mantener al bolsador mexicano que es un bolsador muy ofensivo pero va muy de frente se expone mucho y si Ángel Moreno se decide a tirar los golpes rectos completamente convencido que le va a hacer daño al bolsador mexicano. Es que además Ángel Moreno lo hace muy bien eso o sea, es que este boxeador le va un poco de alguna manera bien a Ángel Moreno porque ataque pero Ángel Moreno se mueve muy bien se desplaza muy bien pega hacia atrás o sea, hace cosas muy interesantes pero claro lo que no puede ser caer en el lío del mexicano. No, en absoluto ahora Tinín le tiene que decir en la esquina que Ángel Moreno tiene que pelear boxeo exterior absolutamente boxeo desde fuera desde lejos porque el estar cerca primero te puede impedir ganar el asalto en el cambio de golpes y luego te puede volver a llevar otro cabezazo y poderse o sea, aquí tienes que ir a ganar los asaltos desde fuera como sabe él con esquivas y con entrando y saliendo es que el mexicano te pega por todo le acaba de un golpe bajo como yo digo por encima de la rodilla es que es tremendo la verdad que el boxeador mexicano está ahí en su salsa ese es su distancia más depresionero sale vivo sale tírame más golpes en recto o en volado pero trabácame más ya, ya, ya no me le eches ya el cátero de arriba ya no no me le eches tiene mal asunto con la pinta no pegó, te la ha colocado ahí el árbitro a lo mejor le la parece que luego también a la gelina, ¿no? sí, o sea, está muy bien hecho por parte de Tinin pero a veces también hay que tener un poquito de cuidado porque se te puede meter un poquito en el ojo y te quita mucha visión pero bueno, en cualquier caso la vaselina es lo que tiene que hacer ahora para intentar evitar el sangrado bueno, pues entramos ya en el ecuador recuerden que la pelea está pactada la distancia de 10 episodios en juego está el campeonato latino sancionado por la organización mundial de boxeo un combate muy importante para la futura carrera de Ángel Moreno hoy de no obtener el triunfo aquí ante este mexicano el chaval José Rivas claro, claro es que el mexicano ahí a Ángel Moreno le está mirando le ha echado un poco la mirada del tigre claro, porque es que claro, porque hace cosas que incurren un poquito sí, como que no quiere la cosa claro, está metiendo mucho la cabeza está metiendo mucho los codos ha puesto una posición de guardia que cuando entra entra con los codos por delante y la verdad que se puede poner esa posición de guardia sin entrar con el codo primero y Ángel Moreno la verdad que está poseando una distancia insistimos que no le conviene y mucho menos con un corte tan grande como el que tiene en la fecha ahora tiene que boxear desde fuera desde siempre siempre detrás del mostrador es donde hay derecha y fuera y atrás dos derechas seguidas perfectas de Ángel Moreno y es que es lo que tiene que hacer ese es el trabajo porque si se queda ahí se acaba de llevar una derecha al rostro que puede influir en que los jueces den un asalto al mexicano se cambia mexicano ¿verdad? efectivamente querido amigo Jaime Huerta ha estado claro se ha cambiado al busador mexicano de zurdo y a veces se cambian pensando que van a distraer al contrario y lo que hace es que le benefician porque se pone muy de frente y cuando va a entrar con el resto de izquierda tiene el hombro derecho abajo y esas dos derechas le entran con total nitidez y además de una forma muy sencilla bueno bueno buen round ahora Ángel Moreno haciéndole fallar bastante a José Rivas el boxeador azteca que como ven utiliza todo le ha abierto como ha dicho el árbitro lo ha reconocido o sea no es que haya dudas o sea si se ha incorporado el corte de hecho corte accidental es decir no ha considerado que fuera de una manera voluntaria porque sinceramente tampoco creo que haya sido voluntaria y vamos a ver estamos ya en el la parte final del round y ahí tenemos que uy cuidado tiene que intentar mantener esa ventaja en el asalto Ángel Moreno y este asalto es mucho mejor Ángel Moreno porque el boxeador mexicano se ha puesto de zurdo y como decíamos no le ha beneficiado nada al boxeador mexicano en cambio Ángel Moreno le ha sacado mucho partido y debe de boxear eso es como hace él desplazándose no hacia atrás porque hacia atrás el boxeador contrario es más rápido que tú hacia adelante que tú hacia atrás entonces tiene que salir atrás y a lateral atrás y ahí a lateral muy bien y fuera otra vez eso es eso es bueno otra vez bien bien ha salido ahí de las cuerdas Ángel Moreno cuidado ahí que ha recibido una buena derecha tampoco tiene el público obviamente que le quiere llevar en volandas viene Ángel Moreno otra vez pintando pasando manos pero no sé a mí tampoco me parece como yo no soy caliente se mete en la distancia pero bueno y eso no tiene que es valiente es muy valiente pero en el tú por tú sale beneficiado casi seguro el boxeador mexicano independientemente que Ángel Moreno le coja la mano y le pongo patas arriba Ángel Moreno tiene mucho más boxeo que el boxeador mexicano y le va a sacar mucho más provecho si boxea como él sabe boxear bueno buen round en cualquier caso para Ángel Moreno metió un par de derechas muy bonitas y ahí el mexicano le ha tirado una conejera muy bien eso es esa es la buena ese es el boxeo que tiene que hacer Ángel Moreno de aquí al final perfecto golpear y salir perfectamente cogida por nuestros compañeros de realización y aquí también esa derecha que nos hemos comido pues porque yo creo que se ha envalentonado un poco vamos a ver con la esquina que se vea más claro esto wey se lo están dando a él quiero más golpes vele el ojo trabajele más el ojo que experto que romántico el entrenador pero tiene razón en el sentido de que se lo están dando a él es decir si crees que con lo que estás haciendo vas a ganar esta pelea aunque te parezca que esta pareja y tienes razón porque entre otras cosas yo creo que no está ganando con lo cual tienes que hacer tirar el doble de golpes para intentar meterle un lío al boxeador español que es lo que diríamos en cualquiera de nuestras retransmisiones porque es lo que tendría que hacer estás boxeando fuera de casa te están entrando muy buenos golpes de Ángel Moreno y para ganarle al rival fuera de casa así que hacer siempre un poquito más alguno dirá hombre ¿por qué? ¿por qué tiene que ser? ¿por qué es así? ¿por qué así está? no, principalmente por lo que decimos normalmente los jueces ante el criterio del público siempre valoran más las acciones del boxeador local el ambiente influye mucho y sobre todo pues tienes que convencer a los jueces por doble motivo pero hay un par de cosas que nos siente que ha hecho golpes muy claros por parte de Ángel Moreno los que le han entrado y luego también que le ha hecho fallar mucho o sea las cosas que comentamos muchas veces de ataque y defensa lo está haciendo bastante bien Ángel Moreno ¿qué ocurre? el inconveniente el corte que te pone nervioso y que también el mexicano está vivo y saca a veces manos con mucho peligro saca con mucho peligro Ángel Moreno tiene que boxear así un poquito más hacia atrás porque es un bolsador muy preciso el bolsador mexicano es un bolsador muy fuerte pero Ángel Moreno lo está trabajando muy bien los golpes y se usa al tronco y tiene que tener muchísimo cuidado con la cabeza porque la cámara de la otra cabeza está muy peligrosa en el mismo sitio pero de todas maneras se está buscando golpearles al tronco me parece muy bien pero está tomando demasiado riesgo de las contras del mexicano y sobre todo de que la herida vaya peor ahí este es el boxeo el entrar y el salir es el que le viene bien a Ángel Moreno con el hombro lo dice el árbitro polaco que está bien que sí efectivamente ha tirado un poquito luego ha metido el hombro parece bien el árbitro en lo que ha hecho y lo que decíamos un poco comentaba Emilio Marquiqui tiene razón que a lo mejor y también lo decía Manuel Verdonte que un poco el tú por tú no le conviene pero también de cara al espectáculo yo que sé Ángel Moreno es un tipo valiente está aquí delante de su público y tampoco en un momento determinado tiene que estar como diciéndole oye vamos a ver y ponerle un poco de respeto porque si no al final terminan pasándote por encima efectivamente tiene que poner el respeto pero tú sabes que Ángel Moreno es un hombre muy valiente eso es está boceando por momentos bien por momentos se está equivocando entonces independientemente de que es un gozador muy valiente hay que conjugar la valentía con la inteligencia y en este caso Ángel Moreno cuando quiere es un gozador inteligente entonces tiene que ser valiente como es y utilizar un poquito más la inteligencia sobre todo porque tiene un corte muy peligroso eso es de un gozador mexicano eso es que está intentando buscar esa media distancia otra derechita buena sí por todos los motivos efectivamente y además que la corta distancia le viene mejor al mexicano y Ángel Moreno está peleando muy bien siempre que entra y sale lo hace perfecto se quita muy bien la respuesta del mexicano se la quita de maravilla ves ahí ese golpe pues en vez de quedarte ahí echas atrás incluso ahora puede el contragolpearle bueno le lleva el ensogado el mexicano le hace un poquito fallar le sitúa otra vez y termina otro buen round yo creo que está un salto vibrante otra vez yo creo que está ganando la pelea Ángel Moreno sí yo creo que por lo menos van seis asaltos cuatro o dos si puede ganar Ángel Moreno sí me lo parece la verdad bueno vamos a ver lo más preocupante no me tiras nada tu corta distancia papa y te mueves otra vez papa y te mueves no te me quedes ahí quiero que me tires más golpes quiero que me cierres más este es el siete este es el siete este es lo tuyo mi hijo a qué venimos a ganar no ah pues hágalo por su familia venga aquí clavarlo si no no vamos a ganar este combate si no lo clavamos tenlo en presente tienes que noquear quiero que me trabajes más abajo si no me trabajes varias combinaciones no vamos a hacer nada quiero más ¿sale? sí la verdad que el entrenador le demanda un poco ahí ¿no? le decía lo de la familia un poco buscando un estímulo de que salga a buscar el todo por el todo queda tres rounds y el entrenador sabe que el combate hasta el momento cuatro asaltos efectivamente sabe que hasta este momento el combate lo tiene perdido así que tiene que meter ritmo 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 incesante intentar buscar esa media distancia y hacer una cadencia de golpeo lo más amplia posible el árbitro el árbitro me estaba gustando mucho ahí salían los dos los señores Jankovic el polaco estaban saliendo ya he dicho quietos leones que todavía no ha tocado la campana que ya tenéis tres minutos y me ha gustado también muchísimo la esquina del mexicano porque yo creo que la lectura es la correcta o sea hay que tirar más o sea si este combate tampoco voy a decir que le tengas que noquear porque tiene cuatro saltos y los cuatro saltos que quedan los ganara con absoluta claridad el mexicano perfectamente podría llevarse el triunfo pero sabe que en frente Ángel Moreno el bolsador español ya lo ven como le enseña ahí la cara es que técnicamente tú le conoces hace mucho Ángel Moreno o sea tiene una buena gran una escuela a materia importante una escuela a materia importante es un bolsador muy valiente se enfrentó al bolsador mío en ese momento Kevin de la Nive Linares que era el mejor bolsador que vi en España con diferencia en ese momento en ese peso y Ángel Moreno fue un bolsador muy valiente no dio nunca un paso atrás y buscó en todo momento como está haciendo ahora la victoria uy 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 hay que intercambio de cuero en la distancia del dinero intercambio de metralla con cheque izquierda perfecto ahora de Ángel Moreno muy bien pero es que eso es el trabajo que tiene que hacer lo que acaba de hacer ahora es lo que tiene que hacer Ángel Moreno ahí se ha llevado golpes de más le dice que no empuje pero golpes de más y sobre todo con ese corte pero bueno si va saliendo airoso perfecto pero Ángel Moreno no se tiene que calentar tiene que estar con la cabeza fría y desde esa distancia es lo mejor no se tiene que meter ahí también sabe lo que pasa que estamos en directo en Gol TV Ángel Moreno está ante su público donde la televisión quiere poner ahí un poquito la carne en el asador lo que pasa que se puede hacer eso con un poquito más de distancia con un poquito más de desplazamiento y sobre todo boxeándole al boxeador mexicano que es mucho peor boxeador que Ángel y que Ángel si boxea le puede dar una lección de boxeo el difícil término medio el equilibrio ese pero claro la televisión las cámaras todos sus aficionados todos los que han venido a ayudarle aquí a llevarle en volandas a ganar como decimos porque para Ángel Moreno es clave la victoria de hoy para hacer alguna intentar cosas importantes y no quiere dar un paso atrás a pesar de estar cortadísimo ya han visto ese corte la verdad que magnífico el trabajo en la esquina porque afortunadamente no va más ese corte y a Beckett se enfrenta ahí en la distancia donde todos los golpes están ahí cabeza con cabeza porque queda bueno ahora otra vez por parte del boxeador español no encuentra tampoco José Rivas afortunadamente el mexicano el hueco porque es que Ángel Moreno hace muy buenos ballesteos y ahí lo que tiene que hacer es salirse un poquitín como cuidado con el pasito atrás ahí está esto es moverse esa es la cosa si sale Ángel Moreno que hay que ver con ese ya con ese ballesteo con ese paso atrás con ese recto de derecha cuando entra con ese sidesteo hacia el lateral con ese giro y ahí le puede dar una lección de boxeo al mexicano que se pierde un poco porque es un boxeador muy valiente ojo con el gancho ojo con el hopper que le ha tirado el mexicano muy peligroso tiene que tener cuidado con eso porque ahí le ha metido ahora una buena contra de derecha Ángel Moreno pues llegaba para terminar bien pero hay peligro en este combate cuidado que hay peligro claro si Ángel Moreno es un hombre que debería de pelear habitualmente pues en esa distancia y pero todavía creemos que es menos recomendable pelear así en la corta cambiando golpes por el corte que tiene si no tuviera corte pues no puedes entrar quedarte pero ahora no ahí te dejo yo esperando a la botella déjale que te pegue el primero sobre todo le tenemos que ir abajo ¿verdad? cuando vengas con los riñones por fuera ya no quieres se va por atrás un pelín más estamos en el séptimo vale planchita afuera toma no te me muevas buen trabajo ahí del equipo de guante de lobo encabazado por tirín que el corte no ha ido a mal de un inicio tiene una pinta muy fea y afortunadamente maravilloso trabajo apenas se ha sangrado durante todo el combate maravilloso trabajo porque yo la verdad cuando lo he visto ha sido en el tercero me parece el corte yo creo que del segundo segundo o tercero ya del primero ya estaba ahí algo enrojecido recordáis y luego se ha abierto con un cabezazo creo que ha sido en el tercero y yo pensaba digo bueno sin embargo el trabajo es buenísimo en fin la pelea intensa como preveíamos con igualdad ya saben lo que les comentamos siempre no es hablar por hablar traes un busador mexicano y te da la pelea si tienes que ganar tienes que ganar haciéndolo todo porque sabes que no no va a dar un paso atrás hay el árbitro que les llama tener cuidado con la cabeza tiene una izquierda peligrosísimo juego de izquierda el mexicano otra vez peligroso se faja con él Ángel Moreno buena derecha ahora del Vallecano la verdad que bien Ángel Moreno está boceando ahora un poquito mejor a lo mejor debería quitarle un poquito más de violencia o de potencia a esos golpes y buscar un poquito más la efectividad exactamente para amarrar definitivamente los asaltos estamos cerca del final estamos en el antepenúltimo round y aunque nosotros creemos que va por delante Ángel Moreno los jueces en principio deberían tener una opinión parecida pero nunca se sabe por lo tanto hay que asegurar nadie le garantiza a Ángel Moreno que vaya ganando las cartulinas por lo que es muy importante estos tres asaltos tiene una inflamación por cierto en el pómulo izquierdo bastante importante Ángel Moreno debajo del corte bueno un recto de izquierda que se lo ha clavado y Ángel Moreno también muy bien lanzado pero como decimos efectivamente buena hora otra vez en esquiva pero le encuentro muy seguro Ángel Moreno muy confiado de sí mismo le encuentro con muchísima seguridad y eso es lo que a lo mejor hace con jugado con que también está aquí en su casa en Madrid que Vallecas está buscando con él Madrid está buscando con él está una televisión en directo y al final hace que a lo mejor sea un poquito más valiente o está arriesgando un poquito más de lo que debería porque cuando vemos que hace estos movimientos la verdad que nos deleita con estos giros con el sin stay pero pero te asustas un poquito a veces la arriesga un poquito un poquito más de la cuenta de todas maneras Ángel Moreno tiene esa personalidad es un hombre que le gusta gustarse le gusta hacer esos movimientos le gusta ser valiente fajarse porque lo hemos visto en el campeonato de Europa en Francia donde no tenía que demostrar casi nada a nadie también es un hombre que se faja quizás a veces creemos que no debería hacerlo en tantas ocasiones pero es su personalidad y bueno estamos hablando de la técnica de la distancia de la táctica pero no hemos hablado de la preparación física es impresionante desde el primer round tirando golpes pero no golpes de grupo no golpes de potencia golpes ganadores estamos por el asalto número 8 y vemos que la preparación que tiene es también impresionante y muy bien como decimos también la réplica del boxador mexicano cuidado ahora con esa derechita un poco volada que ha entrado por parte de José Rivas pero otra vez con el chap de izquierda que lo ha lanzado ahora le han pasado la mano muy bien ahora cuidadito hay que salir bien el gancho ahora por parte del mexicano agarra agarra no pasa nada el ámbito que le sigue y tiene que tengan cuidado con la cabeza cuando estamos a punto de llegar al final del round amigo del boxeo disfrutando de un combate igualado que es lo que siempre pedimos recuerden les comentamos el boxeo no acaba aquí ahora tenemos pueden disfrutar de un campeonato mundial de la división reina y era Canelo Golok y lo van a ver mañana mañana a las 12 y media y hoy Billy Joe Sanders enfrentado a Willy Monroe pero no me estás trabajando no me estás trabajando un golpe quiero más golpes cuando sale quiero el golpe más arriba más largo no te me quedes muy corto más largo trabájame tenemos que agarrarlo en una no le hemos agarrado ni una bien ¿sale? tienes que agarrarlo al aire vamos Josécito vamos Josécito otra vez otra vez no te muevas no te muevas no te muevas por favor para que yo lo que te segundo es fuera line keep it free box no pasa nada estamos ya en el penúltimo asalto noveno round y vamos a ver yo creo que Ángel Moreno lleva esa ventaja pero la tiene que seguir manteniendo con dos buenos asaltos manteniendo la distancia es muy importante para conseguir rentabilizar estos dos rounds si lo decían en la esquina del mexicano que estás buscando un golpe y es verdad parece que el mexicano busca un golpe y ahora está por ejemplo boxeando muy bien Ángel Moreno otra vez fíjate que tres rectos seguidos y el mexicano lo que quiere es meterse ahí y volarle la cabeza directamente y eso no suele ser una hay que tener muchísimo cuidado pero le explicaban bien hay que trabajar trabajame más la verdad que el mexicano el boxador mexicano está siendo muy valiente va muy al frente pero como hemos hablado desde el inicio del combate es un boxador muy frontal que los golpes rectos le entran muy bien porque cuando va a tirar esa derecha se queda muy muy de frente el boxador mexicano y Ángel Moreno trabaja muy bien los rectos tanto en el recto de izquierda como en el recto de derecha y desde la distancia de atrás boxeando con el esfuerzo del boxador mexicano le puede sacar mucho partido y además puede hacer ponerse al público de pie porque el boxador mexicano es un boxador muy frontal con pocos recursos en la defensa bueno bueno pues la verdad que el combate es muy igualado muy interesante de tu a tu tesla también lo que nos gusta siempre obviamente nos gusta que ganen los nuestros pero es verdad que también tiene que haber este tipo de combates con igualdad pues para que el aficionado ya se haga una idea bueno pues lo que puede hacer Ángel Moreno porque hoy ha pasado y está haciendo nueve asaltos y tiene serias posibilidades a lo mejor hacer diez asaltos con un buen boxador con un primera serie mexicano que le está haciendo trabajar de lo lindo y está además Ángel Moreno pensando en una oportunidad mundial que le puede llegar dentro de tres cuatro peleas no sabemos y se va a enfrentar a púgiles seguramente mexicanos y púgiles de muchísima talla por lo tanto hoy está siendo un combate donde está trabajando donde está sufriendo y creo que es muy importante para él y donde muchas veces hemos comentado a lo largo de nuestras retransmisiones en gol que de esta pelea de estos 10 rounds aprendes más que a lo mejor en un momento determinado que ganando a tres o cuatro bolsadores que no te aportan nada sí, sí, victorias vas ganando vas ganando pero claro el día que te llega uno difícil dices ¿qué pasa aquí? porque no se cae la gente ¿no? efectivamente le vemos a Ángel Moreno que está trabajando y que está sufriendo porque el boxador mexicano es un boxador que es incansable ¿no? tiene que poner un poquito más ese talento en el boxeo están tirando los dos golpes por fuera continuamente y creo que el acierto está en boxear un poquito más por dentro tanto con los rectos como con los uppers porque están teniendo mucha trayectoria en esos golpes y ahí están haciendo fallar con esas esquivas circulares o con esos desplazamientos pero creo que la clave en este momento está que Ángel Moreno tire más golpes por dentro bueno pues ahí muy bien Ángel Moreno como nos gusta cuando boxea de esa manera vemos cómo se acaba de retirar ha metido esa mano y enseguida el paso atrás el ballesteo la verdad que Ángel Moreno técnicamente como decíamos muy superior al mexicano y físicamente también está perfecto extraordinario porque fíjate que bien ahí le deja totalmente fuera de la distancia bueno pues ya nos queda un round el décimo yo creo que la ventaja matemáticamente suficiente fíjate que bien le ha esperado y le ha metido a la izquierda el mexicano pues se está poniendo mucho tesón punto honor pero le está faltando también un poco de cabeza fría ir a buscar alguna buena combinación está tirando golpes sueltos eso es sobre todo golpes con mucha violencia y golpes aislados en cualquier caso creo que los mejores golpes del combate los ha conectado Ángel Moreno yo no pienso decirte nada ya lo tenemos con un cortecito desde el cuarto como lo ha salvado lo muebles muy bien espérate espérate voy a darte va a salir aquí cierra el ojo muy bien bien Rodríguez muy tranquilo dándole las indicaciones que se requieren para este momento y me gusta mucho cuando un boxador está en la esquina que está un poquito nervioso y el entrenador le calma le da las indicaciones pertinentes y muy bien muy bien la esquina de Ángel Moreno bueno pues amigos del boxeo estamos en directo en gol en el polideportivo José Caballero de Alicobendas en la comunidad de Madrid una noche extraordinaria la que hemos vivido porque Joana Pastrana ha retenido su título de campeona de Europa del peso mínimo de una manera espectacular vamos a ver si terminamos el fin de fiesta con la victoria por ahora para nosotros es justa de Ángel Moreno el ex campeón de España el público que grita Ángel 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 tratando de que estos tres minutos los pase de la mejor manera posible que yo creo que si no arriesga aunque pierde este round yo creo que la victoria se tiene que marchar para Vallecas a pesar de que el mexicano desde luego tiene que ese gancho no me gusta nada porque agacha ahí en la cabeza Ángel Moreno como para evitarlo y entonces le mete el óper y es peligroso afortunadamente no ha impactado bien en la punta de la pera y afortunadamente como decimos ahí por ejemplo esa derecha larga lo ha visto bien lo ha hecho rodar el golpe pero lo ha impactado es decir ahora no hay que arriesgar Ángel no hay que arriesgar hay que bosear con inteligencia hay que bosear como ha iniciado este último asalto con ese jab con esos desplazamientos hacia atrás con ese ballestero bueno salís a los laterales para evitar porque ahora creemos que si todo va normal el tiempo corre a favor de Ángel Moreno pues la derecha ahí de Ángel Moreno ahí se marcha de las cuerdas inteligente el boxeador azteca empuja un poquito Ángel Moreno cuidado ahí no hay que tampoco muy ver crochet por fuera de izquierda de Ángel Moreno que parece como convencido cuidado ahí ha recibido un par de buenas manos ahora peligrosas Ángel Moreno sigue diciendo que tengan cuidado con las cabezas pero estamos ya en el décimo y último asalto ya no hay tregua ahí están tirando los dos gladiadores todo lo que tienen a ver si lo que pasa que ahí sí que hay que tener cuidado Ángel claro Ángel Moreno tiene la victoria en el bolsillo tiene que irse de ahí ese boxeo en el ascensor no le beneficia para nada Ángel Moreno le está diciendo al mexicano sin palabras los mexicanos son de media distancia los españoles somos también como los mexicanos puro macho mexicano puro macho español pero insistimos una vez más eso está muy bien pero Ángel Moreno sabe bocear mucho mejor es mejor bocear verdad que siempre hemos dicho que este es un deporte de inteligentes y no de un intercambio de metralla pero a veces ocurre a veces ocurre los dos tienen alba de guerrero que buena las dos manos ahora que ha metido el boxeador mexicano que está terminando bien peligroso era lo que no ha hecho caso ahí en la esquina afortunadamente para nuestros intereses no ha trabajado tanto la línea de flotación por contra Ángel Moreno como decimos pues le ha hecho fallar bastantes manos y ahí ha sabido contragolpear como ahora con ese corche de derecha llegándolo bien frenando un poco la cometida del boxeador azteca la verdad que Ángel Moreno está siendo muy generoso con el público con el espectáculo está dando un espectáculo muy bueno a la gente es verdad que inteligentemente tendría que bocear con más desplazamientos más fuera de distancia pero el público se lo va a agradecer porque está siendo muy generoso y la verdad que el público está coreando su nombre y está entendiendo que le está dando el todo por el todo pese a que a lo mejor va ganando entre enfrentamos nosotros podía moverse está yendo de tú a tú al boxeador mexicano Ángel Moreno está pensando también en el público está pensando en el espectáculo no ha sido un hombre que haya arriesgado poco sino todo lo contrario y yo creo que se lleva un triunfo merecido difícil porque el mexicano ya sabemos que va un complicado vamos a escuchar las cartulinas de los jueves debería llevárselo vamos yo creo que por lo menos siete o seis asaltos se ha llevado claro ha ganado y para mí hay una cosa muy importante que es que ha sabido boxear con calma con un corte en el párpado muy peligroso y eso normalmente hemos visto que muchos boxeadores se ponen nerviosos sin ir más lejos en la primera pelea de Chocolatito que lo partió la verdad que son Rubins ahí lo partió por todos lados pero se puso muy nervioso por contra aquí yo creo que Ana Juan muy bien el trabajo en la esquina y él también no se ha puesto nervioso no se ha puesto nervioso creo que como insistíamos valorar esa generosidad que ha tenido con el deporte con el público presente aquí hoy en Alcobendas con el público presente en Gol TV y la verdad que hay que agradecérselo sabemos que él sabe boxear con más inteligencia pero en cualquier caso como decías tú querido amigo Jaime Bugarte este combate le va a enseñar mucho más que muchos combates anteriores que a lo mejor ganas en dos tres rounds y no te aportan nada también algo importante que el corte en el cuarto salto en el tercer asalto es un corte que suele ir a más hemos visto muchos combates en cualquier lugar del mundo en el que el corte ha ido a más que iba al quinto iba peor sexto incluso al final lo ha tenido que parar y esta vez para que no se le vea y Tinín Rodríguez yo creo que ha hecho un buen trabajo y Joana que pasa que se ha quedado con ganas de rin son compañeros y bueno entre ellos del equipo los compañeros del equipo se ayudan se ríe Tinín y dice bueno hay que ser aquí un gesto muy bonito también que los compañeros se estén animando fíjate Joana que acaba de ganar por segunda vez su campeonato Europa y nos brinda aquí esa generosidad también con el tromorino de ayudarle a quitarle los guantes y aparte de ese compañero es muy importante vamos a dejar el boxeo en lo más alto bueno pues vamos a escuchar luego si le hacemos una entrevista se quitará se la tendría que quitar ahora para la decisión de los jueces pero bueno se lo ha ganado ahí el boxeador Vallecano no queda muy yo creo que yo creo que es mejor quitárselo y después ponérselo pero bueno ahí cada uno no es que es la primera vez que lo veo la verdad bueno ya ves ya te ha pasado alguna cosa nueva bueno pues ahora sí que ya vamos a escuchar la decisión de los jueces a mí me hace gracia ahora pero bueno y de los 10 asaltos tenemos decisión unánime 97-93 96-94 y 97-93 para que el campeón latino de la organización mundial de boxeo sea Ángel Moreno victoria para Ángel Moreno está bien 2-3 puntos 4 lo que decíamos 7-6-6-7 asaltos es lo que se ha llevado lo que han dado los jueces 7 asaltos le ha dado 2 jueces y un asalto le ha dado 6 bueno pues ahí tenemos el cinturón de 1-0-2-6-7 asaltos